Cualquiera ¿Qué dijiste? Ponelo en Facebook, dale Si, escúchame una cosa Yo no tengo ni idea de la letra Pero bueno, para ahí ensamblando ¿Está? Sin letra Escuchame, el do novena, ¿todo bien? El intro El do novena, me parece un suelo ¿Va? ¿Cómo está? 1, 2, 3, 2 Pos y ritmo acá Sol La Un plato, ¿viste? Va 1, 2, 3, 4 ¡Va! 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 Parte de todos, nada cambia Relaja el cuerpo Relajate Ya no hay fábulas En la ciudad de la ciudad Sigue, sigue Sigue derecho, sigue derecho Después practicamos eso Esperate, no se caiga Beberás Entre buenos duracés Beberás En la cancha de raci Buenos ASB Están susceptibles Ese vestido de furia es Lo que sus caras persisten Si menor, dale Vamos a ir de vuelta Si menor Si? O el frío, vas al raí de ahí Dale Un, dos, tres, cuatro No, 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 no Si menor Si menor De música ligera Si? 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 Un, dos, tres, si Me quedas Me quedas conmigo al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas No, no, no Alraí de ahí ¿Viste la raí de ahí? Alraí de raí de ahí Suavecito Vos vas a hacer la novena ahí Y yo cuento ahora, si? Tropa Un, dos, tres Me vean La vida de la oscuridad Que no se caiga, eh Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Para la luz del sol Se nos llega a mi salar Solo veo en la oscuridad Lo que me une con la ciudad del Pampere Se me ha hecho Me verás caer Me verás caer De la vida de la baila Buenos Aires en Aé Tan sus atiendes Sol Es que la estela de furia es Lo que en sus calma existe Si menor Me deja Ray Vamos vuelta de la rica Cuando vas al estribillo vas al Ray Vos si menor Si menor Y después se le dio ¿No pagiste cuaderno? Lo dejaste Lo dejaste Lo dejaste Bien Si menor Después ponerlo en pecho Cuando dice estribillo Si, pero me tienen que pagar por lo menos lo que utiliza Lo utiliza en la bolsilla ¿Va? Uno a cada uno El Luz se trae medio de la bolsilla Y tiene que traer las letras ¿Qué cosa? ¿Qué letra? Esos fasos tenían unos lloripos Baja ¿Qué letra? ¿Qué letra? De la canción Dejé ayer ¿Qué? ¿Qué? ¿No la podré cantar de internet? No, ustedes me traen la letra Viojopresa Hagan algo Viojopresa Va Dale Un, dos, tres, cuatro Me dejarás dormir al amanecer Sol, 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 la Sol, re, fa, sol, la Paso tenido Si, si, si Ya vas a ocultarte bien Y desaparecer Entre el ala Sol, re, fa, la Un hombre alado Me extraña la tierra Va Va, 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 más o menos va ¿O no? La tienen que estudiar todos los días A partir de ahora no vayan más al colegio Quieren ser en casa tocando Me voy a matar ¿Qué? ¿Cómo va? Ok Gracias Gracias Gracias